Como todos los demás ¿Cuántas copias? ¿Tú? ¿Tú? El dinero que le robaron a las personas deberían devolverlo ¿Por qué habíamos hecho eso? Porque eso le convendría a todos los demás ¿En serio? ¿Sí? No te nos convenga a estar limpia alrededor de tu cintura Y arrojate el... ¿Ah? ¿Hay que hacerlo? Es una buena idea Se supone que estás para ayudar Bajar Maldito Protegir y servir Y girar la ley ¿Qué dice? ¿Recuerdas? ¿Quién demonios eres? Mañana habrán regresado todo el dinero que le robaron a esas personas Les dirán que no volverá a pasar si lo hacen El video jamás será visto Si no Media hora más tarde verán la versión sin censura en cada noticiero del área Les ofrezco la oportunidad de hacerlo correcto Dóblenla Eso me doblé un parque La policía Señor Paco Ya se ha quedado en descansar, ¿ok? No 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 Imagínate No 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 No